Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos Un algo raro de vida, que es lo que llaman cuando relleno Las grimas sentimental al fin surgieron a tantas bellas Después que poco quedó, el viento todo lo llevó La luz del fútbol fue nuestro amor pasajero Duró tanto de ser como el fútbol que da un beso La luz del fútbol fue nuestro inicio Otra ilusión que se invade corazón y que no vuelve más En todo cielo en el color es el cristal con que se diga La luz del fútbol fue nuestro inicio Después con otro cristal cambió el color y ya no eras La luz del fútbol fue nuestro amor pasajero No tan poco no sé como el fútbol que da un beso La luz del fútbol fue nuestro inicio La luz del fútbol fue nuestro inicio La luz del fútbol fue nuestro inicio La luz del fútbol fue nuestro inicio